Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo de la tercera ronda del Campeonato de España por equipo División de Honor, la partida que ha jugado Faustino Oro contra Salvador del Río. Os pongo por aquí la interfaz. En esta ocasión Salvador del Río juega con pieza blanca, salía con peón de dama. Al otro lado del tablero Faustino Oro le contestaba con caballo f6, c4, e6, caballo c3 y al fil b4 Faustino plantea la defensa ninzo india clavando ya a ese caballito, evitando que la blanca juegue en un e4 porque el caballo se lo comería ya que el caballo está clavado y no podría comer en e4. Aquí la blanca juega más tranquila con e3 en roque de Fausti. Esto es variante principal de la defensa ninzo india. Al fil d3 desarrollando el flanco de dama juega del río y aquí d5 Fausti pone ya un peón en el centro. Cambian aquí c por d, no es la variante principal, aquí lo que más se ha empleado es caballo f3, seguido de c5 atacando otra vez al centro en roque y caballo c6. Esto sería la variante principal, pero no juega así Salvador sino que captura c por d5. Tras la captura Fausti captura también. Y ahora vemos cómo se queda una mayoría de peón en el flanco de dama, una minoría. Puede haber un ataque de minoría en algunas variantes como con a3 echando luego al alfil con b4 y b5. Vamos a ver qué pasa porque ya juega con e3 preguntándole a ese alfil por su vida. Aquí Fausti no cambia en alguna variante de la defensa ninzo india. Es muy típico y común que cambie, pero aquí no hay peones que doblarle al blanco y lo que hace es retirarse conservando su pareja de alfiles Fausti. Aquí caballo g2, Salvador ya tiene preparado el enroque y Fausti lleva la torre a la columna semiabierta controlando la casilla e4 con torre y con caballito. De momento bien defendida, blancas se enrocan, Fausti juega con c6 y ahora caballo g3. Coordinando el caballo y el alfil en la casilla f5, aquí Fausti desarrolla el flanco de dama, empieza a desarrollarlo, ya que lo tiene muy subdesarrollado. Todas sus piezas todavía están en la casilla de origen, así que caballo bd7 juega aquí f3 el blanco quizá pues controlando cualquier tipo de salto de caballo. También en algún momento igual quiere jugar con e4 para atacar el centro. C5, Fausti ya ataca primero el centro, dice oye no te voy a dar aquí ningún momento de respiro, ya te estoy atacando. Aquí jugaron dama d2, la idea es desplazarla a la casilla f2 y quizá luego para cuando se abra la columna ya estar tocando en el punto f7. Juegan las negras con a6, dama f2, juega del río y caballo f8. Fausti quiere llevar su caballo a g6 para proteger bien el enroque y traerlo a una casilla de defensa. Aquí juegan con alfil de doble, las blancas comunican las torres sencillamente y las negras llevan el caballo a g6. Bien, caballo e2, alfil d7 y ahora el rey juega a h1. Se aparta quizá de esa diagonal, quizá si quieren abrir la posición la blanca puede que le moleste. Y bueno, ha sido una partida realmente dura, una partida muy larga. Ha seguido la partida con c por d4, e por d4 y h6 dándole ya un respiro a su aire, también controlando la casilla g5 de la llegada de cualquier pieza ahí. Nadie quiere tener un alfil ahora en g5 clavando a ese caballo. Caballo f5, ya está el caballo en la casilla f5. Un caballo que siempre puede dar muchas posibilidades de ataque. No solo está tocando al alfil, sino que puede venir a ataques sobre el monarca de las negras en cualquier momento. Fausti retira el alfil a b8 y g3 le da un poquito más de espacio. Controla saltos de caballo con ese peón. Dame a b6 tocando en b2, pero cuidado con ese peón. Aquí Salvador pues ni lo defiende y juega caballo c3. Fausti que se la sabe toda y juega alfil a7 no quiere comerse este peón porque ya veis, ¿no? Habéis parado el vídeo, pues pararlo a ver si os vais a comer ese peón o no. No se puede comer ese peón. ¿Por qué? Porque viene la torre y la dama se queda atrapada y las negras perderían. Entonces Fausti no captura ahí, sino que lleva su alfil a a7. Fijaos cómo ahora está ya atravesando el tablero. El rey ya no está ahí, ya lo ha quitado también Salvador. Aquí están tocando fuertemente el peón central. Está bien defendido con dama y con caballo, no hay problema. Y lo vuelve a defender aquí el blanco. Alfil e3, alfil por f5. Entrega la pareja de alfiles. Sabe Fausti que este caballo siempre es muy peligroso. Puede ser traer muchos problemas a la posición de las negras y prefiere entregar la pareja de alfiles. Alfil por f5. Alfil por f5. Las blancas se quedan con pareja de alfiles. Por lo tanto, todo el mundo quiere tener la pareja de alfiles. Aquí Fausti ataque sobre ese alfil con caballo e7. Se tiene que retirar a d3. Y ahora dama e6. Bueno, doblando piezas mayores en la columna abierta. También quitándose de cualquier tipo de ataque que está sufriendo esa dama por rayo x. Y sobre todo, también quizá está pensando Fausti en llevar un caballo a f5. Y de esta forma estará defendido por la dama y así estará tocando ya al alfil. Bien, aquí jugaron torre f1. Dama de 7. Juega Fausti. Tranquilito. Aquí empiezan con el ataque las blancas. Quieren atacar al rey de Fausti. Fausti juega caballo c6. Caballo e2 reciclando este caballo. Quizá quiere venir por aquí. Quizá quiere colocarse detrás de los peones para luego caballo f5 tener una buena casilla de soporte con el peón. Aquí retiran el caballito para llevarlo sencillamente a la casilla g5. Entonces caballo g3 y ahora caballo e7. El caballo vuelve otra vez alrededor del rey. Aquí dama d2. Quizá están planeando en alguna variante un sacrificio en h6. ¿Quién sabe? La cuestión aquí es que ahora Fausti salta con ese caballo con mucho peligro. Fijaos que amenaza el peón de f3, lo cual estaría atacando a la dama y a la torre. Por lo tanto, aquí hay que hacer algo y lo que hacen la blanca es devolver. La pareja de alfiles a cambio de zamparse ese peligroso otro. Tras h por g5, fijaos que este peón ha quedado defendido. Digo atacado, sin defender. Pero también es verdad que el peón d4 está atacado. Por lo tanto, hay cambio de peones. Dama por g5, peón por peón y alfil por d4. Fausti se queda con un peón pasado. Este peón, aunque es aislado, aunque hay muchas piezas en el tablero, puede ser y puede ser muy peligroso. Vamos a ver lo peligroso que puede ser y no va a tardar mucho. De momento se está tocando el peón db, lo defiende aquí el blanco con torre d2, quizá también preparando ya el doblaje de sus torres. Y aquí Fausti ataca a la dama con alfil f6, dama d2 y ahora caballo c6. Empieza este caballo a buscar otros territorios y las blancas atacan al alfil. El alfil ahora se tiene que retirar sencillamente. No, primero cambian torres, ¿verdad? Torre por e2 y no puedes capturar con la dama, si no ese peón se queda sin defensa. Entonces las blancas capturan con el caballo, caballo por e2. Alfil e5 apuntando el punto de de h2 podría venir una dama aquí y está planeando un jaque mate en poca jugada. Así que lo que hace es f4 diciendo, oye, vete ya de ahí, me estás molestando. Fausti regresa con el alfil a c7 y ahora alfil e4 aprovechando la clavada del peón. Juega el blanco, fijaos que la dama está en el aire, no puede capturar y ahora la blanca empieza a presionar sobre el peón aislado, que también hemos dicho que es un peón pasado. Solo defendido por la dama, hay que defenderlo, lo hace Fausti con la torre también. Alfil g2, porque ahora la dama ha quedado defendida y el alfil estaba en peligro. Caballo c7 sigue defendiendo este peón bastante para liberar a la dama de su defensa. Mete más presión aquí el blanco con tres piezas presionando sobre el peón aislado y Fausti juega dama e6 apartándose de la mirada de la dama. El peón sigue bien defendido también con tres piezas y ahora le mete caballo d4 que toca la dama y la dama se va a g4 ya tocando la debilidad del peón f4. Ahora empieza Fausti a pillar la iniciativa, ya está tocando ese peón, quiere meterle más presión, quizás con el caballo también pueda venir a meter presión. Aquí lo tienen que defender las blancas con la torre y ahora mete más presión caballo g6. Sigue metiendo presión Fausti sobre ese peoncito. Dama e2 pide del río aquí el cambio de dama. Fausti no quiere cambiar de dama, sigue presionando el peón de f4 y ahora avanza este peón atacando al caballo. Cuidado con estos dos peones que pueden ser peligrosos también contra el rey. Puede haber algunos temas de combinación sobre el rey. El caballo se va f4 tocando a la dama, tocando al alfil y tras dama g4 el caballito queda tocado dos veces, por lo tanto se cambia. Caballo por g2 quitando un atacante sobre el punto d4. Dama por g2 recuperando pieza y ahora alfil e5 que toca directamente al caballo que no está defendido. Una lucha titánica aquí de Faustino contra Salvador del Río. Una lucha épica. Defiende la blanca ese caballito y ahora Fausti lleva la torre a la columna abierta. Quizá quiere eliminar el defensor de la casilla c2 y entrar con la torre ya atacando la posición blanca. Llevando la torre a segunda fila. Aparta del río aquí el peón para evitar esos temas. Torre c3 e intra la torre de Faustino tocando buena posición de esa torre ya ha entrado en campo blanco. Eso es muy peligroso. Juega en caballo f3 tocando al alfil y torre e3 defendiendo a ese alfil. Se jugó g6 aquí atacando sobre el monarca. Fijaos que ya empieza a quitarle ese peón un poquito de ventanita al rey. Aquí jugaron alfil f6 y ahora juega gxf7 que parece que es un error y le da ventaja a las negras. Parece que la jugada más adecuada era dama h5. Fijaos que hay temas sobre el punto de h7. También peón y dama están atacando el punto de f7 dejando a la dama paralizada en la defensa de ese punto. Puede venir también el caballo y sumarse a la lucha contra el punto f7 y parece que esto es lo mejor para blanca. No obstante las negras también se pueden defender. No pasa nada. No juega dama h5 y juega gxf7 del río y entonces Fausti se zampa ese peón. Damaxf7. Aquí jugaron torre c1 que plantea algunas amenazas porque realmente están tendiendo aquí la blanca una trampita a Faustino porque el peón de b3 está tocado pero no se puede capturar. De hecho Faustino no se lo zampa y juega dama e8 doblando las torres, las piezas mayores, pero sobre todo defendiendo una amenaza que están planteando las blancas si las negras zampasen en b3. Sería un grave error. ¿Esto por qué? Porque viene un jaque mate. Faustino Oro estaría en jaque mate. Torre c8, el rey h7 o entregame la dama, claro. Rey h7 y dama h3 y ves entregando todas las piezas. Primero el alfil, dama por h4, luego la dama, dama por h5 mate. Por lo tanto torre por b3 era mala jugada. No la hace, Fausti la ve, no la hace y no cae en esa trampa. Si no queréis caer vosotros tampoco en trampas pues ya podéis ir a comprar el curso que tengo en la descripción del vídeo donde podréis encontrar ese curso que os estaba diciendo todos estos días. Ya ha salido a la luz, tenía muchas ganas de sacar mi curso y ya lo tenéis para poder haceros de él y así pues seguir progresando en vuestro ajedrez. Dicho esto, vamos a seguir con la partida. Aquí dama e8 juega Fausti, defiende la entrada de la torre, por lo tanto ya no hay mate sobre el rey y aquí lo que hace Salvador del río es tocar el peón de b7 con la torre. Entonces Fausti juega d4 y pasa la oportunidad de ganar en esta posición. La jugada precisa aquí para negras que mantenían una ventaja terrible era capturar torre por b3 sencilla esta jugada y aquí las negras están ganando en todas las variantes. Por ejemplo, si ahora el peón de a está tocado, si lo avanzan, fijaos, torre a3 tocando ese peón. Es verdad que la torre blanca podría capturar, pero es que está perdiendo en todas las variantes. Torre por b7, torre por a4 que toca a la dama y dama g3, entonces dama h5 y parece que aquí las negras están ganando. No solo ya tienen dos peones, bueno un peón y dos peones pasados, sino que el peón de f también va a caer y tienen una posición totalmente ganadora. Torre por b3 no la hace Fausti y juega con d4 que también plantea algunas amenazas y ya veréis cuáles. Amenazas terribles en el futuro porque lo que quiere hacer Fausti es correr como si no hubiera mañana con ese peón. Jugaron rey g2 que es un error. Aquí la jugada correcta para... Perdón, rey g2 no es muy buena. La jugada correcta parece que es dama g6 pidiendo el cambio de damas. Rey g2 no es buena jugada porque Fausti tiene la manera ahora de rematar la partida. Que no ve y juega d3 en esta posición. D3 pasa otra vez la oportunidad, pero es que Fausti como ya llevaba la inercia de querer coronar ese peón pues empieza a estar apurado de tiempo y quiere coronarlo sí o sí, pero aquí torre c3 ganaba inmediatamente. Fijaos que torre c3 toca la torre y prácticamente están obligada a cambiar o a entregar la calidad y si cambian las negras ya ganan porque este peón va a capturar en el momento adecuado y gana la partida. Primero dama e2. Ay no, dama e1 no, que se la come el caballo. Ha sido un miscli. Dama e2, jaque y tras rey h3, fijaos que ahora d por c3 y esta dama está apoyando ya el peoncito y están ganando la negra en toda la variante. Ese peón gana solo. Entonces torre c3 era la jugada adecuada. No la ve Fausti y juega d3. Bien, quiere coronar sí o sí ante todo. Jugaron dama c4 ahora las negras atacando al rey. Rey h7 y torre c8 que ataca a la dama. Entonces juegan torre e2, intermedia. Atacan al rey, el rey se mueve a f1 que es un error. Rey g3 parece la jugada correcta aquí. Rey, f1 es una jugada perdedora. Pero Fausti no ve la continuación precisa y juega b5 y deja pasar una oportunidad de oro aquí con torre. Aquí la jugada que ganaba era torre e1, jaque. Fijaos que tras caballo por e1 sacrificando la torre era un poco difícil de ver. Pero entonces la dama que está atacada entra en la posición contra el rey. Dama e2, jaque. Rey g1 y ahora b5. No, perdón. Primero el jaque y tras rey g2 otro jaque. Y tras rey g1 entonces sí, ahora es el momento de b5. Esta era la continuación correcta. ¿Por qué? Porque ahora ya el peón está coronando en algunas variantes. Ahora no, porque la dama evidentemente está atacada, pero cuando se vaya esa dama está el peón coronando y además el alfil está entrando en d5 dando mate. Entonces aquí las negras están ganando, no pueden defenderse las blancas. Lo mejor es dama g8 que pierde. Fijaos que una jugada como aquí dama d5, sencillamente lo que viene es d2 y el peón corona. Además que está coronando con jaque mate o entregame la dama. Entonces no puede evitar todo lo que se viene. No puede evitar la coronación y alfil d5 porque si da jaque aquí se acaba. Dama g8 jaque, rey h6, dama h8 jaque, rey g5 y ya no hay más jaque. Entonces ante cualquier jugada dama c6 y entra ya el alfil porque es que no puedes defender la entrada. Tienes que entregar material. Entonces ante cualquier jugada alfil d4, alfil d4 jaque y esto es mate rey h1 y dama f1 mate. Entonces torre 1 era un jugador de Fausti que no la ve. Me cachentó, se le ha escapado esta oportunidad. Juega b5 y dama por d3 y entonces aquí las blancas, bueno, capturan ese poderoso peón que tenía Fausti que le daba muchas posibilidades. Jugaron torre e3. Fijaos que dama por c8 no da nada porque rey por e2. Esto hay guarda y aún llevan las blancas. Tienen un peón extra pero bueno, es una posición igualada. Jugaron torre e3. Aquí las piezas de Fausti ataca a la dama y se cambian dama. Tras torre por e8, torre por d3. Queda atacado el caballo, queda tocado el peón y tras rey e2 recupera Fausti el peón. Hay un final de torre y pieza contra tres peones. Vamos a ver qué pasó porque la torre tiene que defender. Juegan aquí las blancas torre e3, torre por e3. Rey por e3, alfil e7 que toca el peón y aquí lo sacrifica para doblar los peones y poder parar estos peones con el rey. Tras b por a4, Fausti gana un peón. Vamos a ver si es suficiente. Del río acerca el rey a los peones para pararlo. Rey d3, rey h6, rey c2. Fijaos que el rey no puede entrar tampoco a la captura de ese peón. Se jugó alfil f6 porque el rey se está colando. Aquí rey g1 para colarse igualmente y tras a3, rey a2 tocando ese peón lo defiende Fausti. Este alfil está sometido a la defensa de ese peón y aquí jugaron rey b3, rey h7 y realmente se llega a un punto muerto de la posición h3, rey g8. No pueden progresar ningún jugador. Lo intenta el blanco tras rey f7, caballo g3, rey e7. Intenta progresar con estos peones pero poca cosa puede hacer porque el alfil también para los peones. Aquí se jugó h5 y tras a5 el rey se coloca otra vez delante del peón, rey a2, a4. Se quedan las negras sin jugadas. Aquí hay que capturar y entonces lo que hace el blanco aquí es sencillamente entregar el caballito a sabienda de que cuando entregue el caballo ahora, tras caballo por h6, el alfil tiene que dejar de defender el peón. Las blancas se comen esos peones y sí tienen una pieza de mal las negras pero el rey le da tiempo a comerse este peón. El alfil no puede defenderlo de ninguna manera porque ya está cayendo rey por a3, rey f6. También cae el peón de a, rey por a4 y rey por f5 y son tablas porque rey y alfil no pueden dar mate contra un rey. Pues muy buena partida de Faustino, una partida bastante dura, una partida que espero que os haya gustado. Si ha sido así no olvidéis apoyar el vídeo con un me gusta. En la descripción del vídeo ya sabéis está mi curso, también la página web de chess.com para que os registréis, también mis redes sociales y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.